El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre preparó un banquete y convivió a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, Compré un ternero y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llenen mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio que Jesús estaba en un banquete y uno de ellos, de los que estaban sentados a la mesa, dijo, Dichoso, aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Y así es. Qué dicha más grande de poder sentarse a la mesa con Dios y participar de ese banquete. ¿Quién no quiere ir a un banquete? Los banquetes siempre son codiciados, amelados. Queremos participar de él. Y más. Y más de este banquete. Del banquete que Dios nos ofrece. Sentarnos, hermanos, a la mesa con Dios. ¿Puedes tú? ¿Puedes tú imaginar? Participar de toda aquella fiesta, de toda aquella gloria, de toda aquella alegría de poder pasar la eternidad con Dios. Dios es lo más grandioso, glorioso, maravilloso que podría pasarle a un ser humano. Dios lo desea. Dios para eso nos creó. Dios no desea sufrimiento. Dios no desea nada malo para cada uno de nosotros. Si hay sufrimiento y tantos males, no es porque Dios los haya generado, creado, planeado. Dios no es el autor. De todo lo que encontramos negativo en la vida, Dios no es el origen. Dios nunca planeó eso ni quiso eso. Viene del mal, del demonio, que por envidia ha introducido todas estas cosas en esta vida humana. Pues Dios, a pesar de todo eso, ha preparado este banquete y quiere este banquete para cada uno de nosotros. Pero lo que vemos en la realidad es que el ser humano rechaza. El ser humano rechaza a Dios. El ser humano se deja llevar por su carne, por su concupiscencia. El ser humano se deja arrastrar por los placeres, los bienes carnales, terrenales de este mundo. terminamos rechazando a Dios, olvidándonos de Dios, haciendo a Dios a un lado, pensando que esta vida terrenal es mejor que la eterna. Y no es así, hermanos. No hemos de apegarnos, engolosinarnos, enfrascarnos en estas cosas terrenales, materiales. Dios ha creado este banquete. Nos espera este banquete. No hemos de dejar que las cosas de este mundo nos atrapen, nos opriman, nos esclavicen, nos bloqueen, nos impidan poder alcanzar los bienes eternos y los bienes que son incorruptibles. Jesús va a narrar una parábola para mostrar cómo cómo rechazamos a Dios, cómo preferimos las cosas terrenales. Dice un hombre, preparó un banquete, ese es Dios, y convidó a muchas personas al ser humano. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Dice, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Así pasa. Dejamos a Dios, abandonamos a Dios, nos excursamos, nos disculpamos, dejamos lo mayor por lo insignificante. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir, te ruego que me disculpes. qué dolor, qué tristeza dejar a Dios, abandonar a Dios por las cosas de este mundo. Dios hizo este mundo glorioso y maravilloso. Dios quiso compartir su gloria con nosotros. Dios quería que a través de las maravillas de este mundo le encontrásemos a Él, pero nos hemos quedado en las cosas. Nos hemos quedado atrapados en los placeres de este mundo y hemos dejado a Dios, hemos olvidado a Dios. Que no nos pase esto. Que no nos pase esto, hermanos. Dios es mayor. Dios es más grande que los bienes de este mundo. Abramos los ojos, despertemos. Dios vale más, más que los placeres, más que las cosas, más que las personas. Dios trasciende cualquier bien material y no hemos de renunciar a Dios por las cosas terrenales. Hemos de poner a Dios en las cúspide, en lo más alto, en la más grande estima. Dios debe de ser el amor de nuestros amores. Lo primero, lo esencial, para que esta vida pueda realmente marchar bien. Para que podamos vivir bien como Dios manda. Dios ha ocupado el primer lugar. Nunca una persona ha de robarte el corazón. Nunca un placer ha de de oprimirte y de esclavizarte. De tal manera que termines olvidando, dejando a Dios que nada, que nada pegane, que nada peseduzca, que nada ocupe el primer lugar que le corresponde a Dios. Dice, volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces, el Señor se enojó. Esto es lo que llene más a Dios, el desprecio, el rechazo, la indiferencia que hacemos por engolosinarnos con las cosas, con las personas. Imagínate qué atrevimiento o qué qué grosería, qué pecado dejar a Dios, preferir lo terrenal a Dios es un grande pecado. Dice que se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. El pueblo de Israel era el elegido, el escogido, los primeros, pero rechazaron a Dios. Por eso es que la salvación brinca los límites, las fronteras y la salvación ahora se extiende a todos, a todos. Aquellos que tal vez que parece que no cuentan, que no figuran, ahora todos somos llamados a participar de ese banquete los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La invitación está hecha para todos. Nadie, nadie ha de quedar fuera. El que ha de quedar fuera es aquel que realmente no acoja, no reciba, no acepte la invitación que Dios le hace. pero Dios espera salvarnos a todos. Dios espera que todos acojamos su llamada. Que realmente hermanos, esta será una grande dicha participar de ese banquete del reino de los cielos es lo que nos espera aquellos que hemos acogido a Dios. Una grande fiesta por toda la eternidad, un grande banquete, una grande alegría, un grande gozo. es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que nada de este mundo nos robe el corazón, que nada de este mundo nos aparte de Dios. Esforcémonos y luchemos. Encontramos de repente a mujeres que viven vidas desgraciadas porque las dejó el esposo, sí, qué tristeza, pero porque no aprovechas ese abandono para centrarte en Dios, para buscar a Dios. Hay quien pierde el trabajo y demás cosas, sí, qué dolor, qué tristeza, pero porque no aprovechas eso para poner a Dios en el primer lugar, en el centro de tu corazón y de tu vida. Porque no aprovechamos la situación y las circunstancias duras y difíciles de esta vida para correr a los brazos de Dios, para poner a Dios en el primer lugar. De alguna forma, si Dios permite todo este caos, es para que nos demos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Aunque repito, Dios no es el causante y Dios no está buscando provocar sufrimientos y dolores. Pero ya que esta vida está marcada, amenazada por todas estas cosas adversas, ¿por qué no aprovechamos para acudir a Dios para centrarnos en Dios? ¿Por qué no descubrimos? ¿Por qué no nos damos cuenta que esta vida sin Dios no tiene sentido, no sirve? Estamos perdidos, extraviados. Si no tenemos a Dios en la cúspide, en el primer lugar de nuestro corazón, de nuestra vida, esta vida, hermanos, es de Dios, le pertenece a Dios y como Jesús dice, sin Él no podemos hacer nada. podremos ya comenzar a disfrutar de este banquete viniendo a Jesús, poniéndole en el centro de nuestras vidas, que así sea, que entremos en esta dicha y que participemos eternamente de la dicha de participar de ese banquete en el cual nos sentaremos a la mesa con Dios, estaremos con Dios por toda la eternidad, Dios será todo en cada uno de nosotros y eso podemos ya experimentar en esta vida, sí, hay dolor, hay sufrimiento, hay pecado, hay mal, hay muerte, tantas cosas, pero sobre todo esta vida es de Dios, Jesucristo se ha encarnado, Jesucristo ha venido a transformar todo ese dolor y todo ese mal encarnándose, asumiendolo todo, redimiendolo todo, recapitulándolo todo, vengamos a Cristo, digamos esta vida con Dios, ya es posible, Jesucristo lo ha hecho posible, ya no rechacemos más a Dios, ya no seamos indiferentes más a Dios, ya no queramos resolver esta vida nosotros solos de resolvámosla en Cristo, vengamos a Él y dejemos que Él nos ayude a resolver este misterio que sin Jesús pues estamos en la oscuridad, estamos perdidos, extraviados, dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados más que por el nombre de Jesús, ven a Jesús hermano, vengamos a Él y dejémonos salvar por Él, dejémonos reconciliar con Dios y participemos ya de ese banquete al cual Dios nos ha invitado, hermano, que Dios te bendiga abundantemente si no te has encontrado con Jesús que te encuentres, que tengas una experiencia de salvación en esta semana estaremos compartiendo lo que es el querigma el Evangelio durante esta semana ojalá que nos puedas escuchar desde las 6 de la mañana por la página del Padre Pedro Cristo Flores Reyes que Dios te bendiga abundantemente bendiciones seguimos con nuestra conversación de la mañana